Camilochas, martes 6 de febrero, 6 de marzo Estamos haciendo un guiso de recuperación Tentó el partido contra Jumpi Juegos Marqueador 5-1 nos arreglaron Tenemos expectativas altas pero fue un chequeo de realidad Nos tocó contra unos pambolerillos de aquí de barrio Que nos dieron un barrio Trae un brasileño Trae cachirules Ya tenemos la comida lista para hoy Un pollo en salsa de cacahuate Sabrosito Una crema de Zanahoria Carrot Carrot soup Ya está saliendo Ya vienen unos champiñones Con tomate y albahaca Champiñones y orenquinos Verduras a la cerveza Verduras a la cerveza Saldito Estamos armando la capa La camita para un guiso horneado de papa y requesón Ajo, sal, pimienta De primera Todo va el hornito Ya está todo listo Vengan a saludar Vengan a ver como está la movida Vengan a ver al maestro Zahel Vengan a ver el limón A que platiquen Unos consejos del jovenazo Oye ¿Para qué tiene la tele? Para el partido La una y media juega en Manchester United Doce y media Doce y media En Manchester United Contra el Real Madrid Vamos a ver a CH14 A ver que tal nos va Chido vieja